Yo estoy esperando que la oposición finalmente se siente y reflexione, deberían de renunciar, es el momento que renuncien varias candidaturas ya y acuerpen una sola. ¿Como cuáles por ejemplo? Las que sean menos provechosas. ¿Y por qué tan directamente que renuncien? Porque para poder respaldar una sola candidatura y poder presentarse, si bien no pongan alianzas porque ya terminó ese periodo, pero sí como bloque. Y poder finalmente poner los intereses de la nación adelante de eso. ¿Por qué no tuvimos una sola candidatura? ¿Por qué se desgrana esa negociación de un año que se estuvo en la UCA, que después salieron negándola cuando salió una publicación del Faro? Por una cosa bien sencilla, esa oposición minúscula que tiene ese cachimbo de candidaturas, no tuvieron la capacidad de apartar sus intereses personales, no tuvieron la capacidad de tener visión del país, y cada uno quiso tener influencia sobre esa candidatura, y cada uno quiso ser el que mandaba, el que ponía. Y miren, hoy que tenemos cualquier cantidad de candidaturas que se van a pelear un pequeño grupo de votos que no les va a permitir tener incidencia. ¿Y por qué? Porque estaban esperanzados en que los norteamericanos vinieran a dar sanciones y vinieran a regañar y a poner las cosas en orden aquí en el país. Pues no, misiela. Desde hace rato se les dijo, lo que pasa es que no querían poner atención, debían apostar al tema de las elecciones para la legislatura. Porque es controlando la legislatura, que es la que hace el control del Ejecutivo, que podían detener la situación tal cual estamos actualmente. Ninguno te da una propuesta. Yo hasta ahorita, más allá, porque es que la única visión de la oposición es sacar a Nayib Bukele del poder, pero ¿qué le están ofreciendo a la gente? Porque ese no es el atractivo electoral para que la gente se motive a ir a votar, sino que ¿qué me vas a ofrecer? Vaya, está bien, hay violaciones a derechos humanos con el tema del régimen de excepción. ¿Qué opción están dando? ¿Qué opción le van a dar a la gente? Con el tema económico, ¿qué opción? Vaya, porque no es solo decir, él está haciendo todo mal. ¿Cómo van a hacer las cosas diferentes?